Inicialmente, un buen día con la voz y un nuevo colegio de estudio. Bueno, básicamente hay una experiencia nueva para nosotros. El equipo nuestro se ha conformado por seis integrantes de la base de la Fulna Brigada Aérea, de Comparso Paraná. Somos integrantes del Escuadrón Aéreo 2, de ACHE, y del Escuadrón Verificación Aérea. Nuestra misión acá fue venir a calibrar a un equipo de ayuda a la navegación aérea, que básicamente es un equipo que tiene la libertad, que activa acá con este lato, para poder llevarse a la forma segura en condiciones adversas. Lucas, te hago una pregunta. Lucas, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás? Mucho bien. Hay un poco de retardo. Mucho bien. Bueno, ¿vos estás en el exterior en este momento? Porque se siente un vendaval tremendo de fondo. Sí, sí, afirmo. Sí, estamos, en este momento estamos afuera. El día hoy es espectacular, hay pocas nubes. Y estas ocasiones, uno aprovecha por estar afuera y, bueno, realizar las actividades que se tenga que realizar. ¿Estás ahora en actividades o podés ponerte a resguardo adentro? Así podemos charlar un poco más tranquilos. Ahí estoy yo adentrado, ahora estoy de resguardo, no sé si me escuchás bien. Ahora te escucho mejor, porque se mete mucho el viento en el micrófono del celular y prácticamente no te podíamos escuchar. Contanos, Lucas, ¿cuántos paranaenses hay en este momento en la base Marambio, aparte de vos? Bueno, nosotros, como dije anteriormente, somos seis y, por lo que pude visualizar, habrá seis o siete más paranaenses. No, no son solo los pertenecientes a la segunda brigadería, hay paranaenses que son de otras unidades de las fuerzas aéreas. Correcto, que están diversificados en los otros lugares. ¿Cuáles son las funciones que realiza la base Marambio? Ustedes, obviamente, es de apoyo logístico, de llevar y traer al personal. ¿Cuáles son los trabajos que hace la base Marambio? Contanos un poquito. Bueno, así como vos dijiste, la misión de la base Marambio es apoyar y brindar el apoyo logístico justamente para apoyar a las misiones o a los grupos científicos nacionales e internacionales que arriben a la base y también para una tarea ordenada en comando superior. Correcto. Y en esos análisis científicos, más allá del anclaje de territorialidad que marca la Argentina teniendo dos bases en el continente blanco, ¿qué es lo que estudian los científicos? ¿Qué hacen análisis de clima? ¿Qué es lo que... análisis de deshielos, medio ambiente? ¿Cuáles son las funciones que hacen los científicos ahí en el continente blanco? Sí, tal cual. Bueno, justamente en este momento hay un grupo de paleontólogos, fisiólogos, que están haciendo estudios de suelo y estudios de fósiles. Justamente a ellos también hay un grupo de científicos que están en la parte de la dimensión de ozono, la parte del medio ambiente. O sea, es un grupo nutrido de científicos de distintas áreas. Perfecto. Aquí Sergio Eni te va a preguntar algo, Luquitas. Lucas, mucho gusto. ¿Me recibís bien? Sí, hola. Lucas, más que nada me quedé pensando en los trabajos que hacen los científicos y la apoyatura que hacen ustedes del trabajo de ellos, ¿no? Uno de los trabajos que se hace es sobre el hielo, ya que es uno de los lugares donde se conservan hielos que son antiquísimos y por allí en el hielo quedan almacenadas tanto bacterias como diferentes organismos. Esto es motivo de estudio en la Antártida, ¿no? Sí, 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 eso es correcto. Igualmente, Marambio está ubicado en una isla que está separada de lo que es la península antártica. Lo que es referente en hielos es más yendo a la zona de Esperanza, la base del ejército, y ya más al sur. Pero justamente la base de Marambio es la que posee los medios aéreos para abastecer las otras bases, ya sea de libres, o trasladar a los científicos a las diferentes decisiones a las que están destinadas. O sea que todo lo que llega, llega a la base de Marambio y de ahí se distribuye a la otra base que es Esperanza, que estaría en el continente. Básicamente es Marambio un lugar de recepción. Tal cual. Acá le dicen, Marambio es la puesta de entrada a la Antártida. De acá ingresan todos los libres, toda la logística y el personal. Y acá a través de aviones y helicópteros se hace la distribución de estos comprechos y materiales a la descendente de Ullaz. Decime, ¿cuál es la temperatura de hoy justamente en la base de Marambio? Y el último registro que tengo es menos 15. Menos 15 grados. Sí, menos 15 grados, o sea, 15 grados por cero. Y no hay mucho viento, o sea que la defensa térmica se va a estar rondando en los 14, en los 16. Y el traslado tanto del personal... Sí, la temperatura de Marambio. El traslado del personal civil y militar. ¿Cómo se realiza? ¿Cada cuánto rotan? Porque me imagino que solo pueden ingresar a la base o a la Antártida en un momento en donde sea de verano, porque después nieva y me imagino que ningún avión puede cegar, ¿no? Sí, justamente esta es la época de mayor cantidad de vuelos, de logísticos antárticos, como se denominan. En esta época en la que el mayor ingreso de vuelos está es personal. Yo también quisiera explicarte que la dotación está formada por un grupo de personas de Forza de la Argentina que están destinadas un año acá. aparte del grupo de tareas, que es específico para la parte de mantención de la base. Y a la su vez, el personal de pilotos del avión Minotr, que es el encargado de realizar los puentes aéreos, y el personal de pilotos de los helicópteros. Perfecto. El Tano Pereira te va a hacer una consulta, Lucas. Lucas, más allá de la labor diaria, del trabajo que se realiza allí día a día, ¿hay tiempo para disfrutar también del paisaje natural y de otras cosas allí en la base Marambio? Sí, sí, hay tiempo. Acá en el horario de trabajo, o sea, no hay un horario de trabajo. Esa es la ventaja que tiene el verano. Acá en el verano prácticamente de día a todo el día. El anotecer viene a ser como un aterdecer del continente, y posteriormente casi se está, donde se puede se trabaja, pero hay tiempo para el crecimiento. Se puede caminar, se puede visualizar unos paisajes muy lindos, y aparte, bueno, dentro de la base también se posee un gimnasio, y más que nada también hay muchas camaraderías, o sea, uno conoce sedes, y sientes nuevas, historias nuevas, es una experiencia muy linda. Y el hecho de que esté el sol prácticamente constantemente, ¿cómo se organizan con el tema de dormir y con el tema del sueño? Bueno, sí, eso también es todo un reto. Es muy difícil la adaptación. Más que nada a nosotros nos costó un, porque uno está acostumbrado acá a la noche, justamente a la noche está para dormir, llega a dormir y se asoma a la ventana y de día. Entonces es muy normal que uno esté de ese lado. O sea, se duerme muy tarde, tipo 4, 5 de la mañana, o ayer se está durmiendo, se está levantando también 9, 9 de la mañana. Es un audio psíquico interesante. Claro, físico tremendo, porque vivir de día, está siempre el sol dándote en un reflejo permanentemente. La consulta que quería hacerte es, ¿ustedes tienen comunicación con las otras bases de manera terrestre, o tienen que hacerlo de manera aérea? ¿Cómo es la comunicación justamente con los otros países que también tienen sus bases en el continente blanco? ¿Hay interrelación, hay conexión entre ustedes, o se manejan entre las bases argentinas nomás? Sí, justamente, definitivamente. Hay contacto con las otras bases, o sea, de países que también tienen sus bases acá en el continente blanco, y con bases de la Armada Argentina y el Estado de Argentina. Como dije anteriormente, al ser esto una isla, el único modo de comunicación es el modo aéreo. Correcto. Y solo se puede volar en verano, ¿no? Después empieza todo lo que es la etapa de nevar, y ahí no sale ni entra nadie. No, no, no. O sea, la mayor cantidad de operaciones es en verano, pero en invierno, si bien hay menos horas de luz, también se operan. O sea, hay operaciones aéreo en invierno también. La verdad. Después del primer día... El primer día es que la... Sí, te quería preguntar, Luquita. La meteorología, luego... Después del primer día, me imagino que de ver hielo, o sea, está muy lindo y demás, me quiero volver a casa, ¿no? Está muy lindo el panorama, pero veo todo blanco. Es como estar en la salina, ¿viste? Está muy bien. Ah, qué lindo, qué hermoso paradisíaco, pero listo, ya está volviendo. ¿O no? Sí, 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 tal cual. Es un ambiente duro, sí. Tiene sus cosas lindas. Hay momentos que uno está contento, tiene días buenos, hay días que uno está mal. También sirve para conocerse uno mismo, ¿no? Como toda situación extrema, a uno le sirve esto para conocer sus límites, más claro. Lucas, y la otra consulta que tenemos que hacer, bueno, pasaron las fiestas, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, en el caso tuyo, obviamente, que sos familia, sabemos que estuviste destinado en ese lugar, como vos, muchos más. ¿Cómo han pasado las fiestas? ¿Cómo se han agrupado? Contanos un poquito, ¿cómo? Tiraron cuetes. Tiraron cuetes, no se le mojó. La bebida estaba fresca. La bebida estaba fresca, tenés razón, Pelletti, ¿eh? Me imagino que problema de heladera no hubo. Sí, sí, algo hay. Problema de heladera acá no hay. Es más, no se necesita helarca, prácticamente. Olvídate. Pero contanos un poquito cómo fueron las fiestas. Sí, bueno, tengo la fiesta también en una ocasión muy especial. Más que nada para la gente que está destinada por un año. En un momento muy emotivo, como si allá es emotivo en el continente, imagínese, si uno toma noción, estando acá a más de 4.000 y 5.000 kilómetros del lugar de la casa de cada uno, todo a través de teléfono, de WhatsApp, o a través del mensaje de video. Fue un momento, no traje, yo diría, único. Fue una experiencia diferente. Muy emotivo. Lo bueno es que hay una ciudad acá en Madrid de vida. Uno, como ya te dije, que comenté, conoce gente, conoce gente nueva, nuevas historias. Y el personal que queda destinado un año en invierno, ¿cuántos grados bajo cero tiene que llegar a soportar? Acá se han llegado a registrar en invierno, o sea, los días más extremos, hasta 74 negativos. O sea, 74 grados bajo cero. Pero ¿y quién vive con 74 grados bajo cero? Me imagino que adentro tienen, no, carbón, estufa, bomba atómica para calefaccionarse, no sé, ¿qué se ponen? No, no, sí, dentro de la base, dentro de la instalación de la base, hay calefacción. O sea, ¿qué calefacción aguanta con 74 grados bajo cero después de la puerta? No, no, o sea, hay sistemas de calefacción especiales como para mantener la temperatura ambiente dentro de lo que son las de la base en sí. Pero ¿cómo? Hay que hacer alguna... Sí. No, que te quería preguntar que ¿cómo se calefacciona? ¿Cuál es el sistema de calefacción? ¿A carbón? ¿A qué es? Porque digo, ¿a gas? ¿Cómo será? Pregunto porque... No, es con combustible. Ah, combustible. Perfecto. A combustible, sí. Bueno, ¿tiempo estimado de regreso, Lucas? Desconocido. No, no, justamente ahora a la... A la copila 1 y media, 2, ya está llegando el Hércules. Si lo tienes, ya lo estaría replegando al continente. Ah, que estás regresando... Ah, nosotros 6. ¿Estás regresando hoy? Hoy, hoy sí. Si Dios quiere, hoy. Ah, me imagino. Ya tengo una hermana que se debe estar llorando, entonces. Listo, perfecto. Dice que se vuelve porque me extraña a vos. Se vuelve porque me extraña a mi inseguro. Bueno, Luquitas, un abrazo grande y un beso grande a todos por allá. Feliz año nuevo, que no te lo pude decir, te lo digo a 4.000 kilómetros de distancia. Un abrazo. Bueno, un abrazo, saludos a vos, a tu equipo, a todos los televidentes y muchas gracias por la comunicación. Bueno, un aplauso grande a todos los muchachos ahí, destinados en el continente blanco, para saber cómo pasar las fiestas, cuáles son...